El ministro Bonilla debe renunciar. Columna de Santiago Ángel Rodríguez para la República. Es verdad que el país conoce la honorabilidad del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Yo, personalmente, que he tenido un amplio contacto con él desde antes de que fuera ministro durante este gobierno, creo que es un hombre correcto y honesto. Lamentablemente, el no quedarse con recursos públicos para su propio beneficio no es suficiente en un escándalo en el que lo que está en el medio es la presión indebida a quienes hicieran corruptos para que estos le entregaran contratos a congresistas a través de municipios de sus regiones. La entrevista que el ministro dio a Noticias Caracol, impecablemente conducida por Juan Roberto Vargas y Ricardo Calderón, es un ejemplo perfecto de una mala respuesta a una crisis de comunicación. Bonilla, no solo trató de reinterpretar con palabras correctas lo que su asesora, María Alejandra Benavidez, y Jaime Ramírez Cobo, asesor y mano derecha de Laura Sarabia, dijeron con palabras incorrectas, sino que no pudo explicar el interés indebido en que esos contratos para Saravena, El Carmen y Cotorra se suscribieran de forma paralela. Como ya sabe el país, los contratos eran por un total de 92 mil millones de pesos, pero hay datos maravillosos. En Cotorra, Córdoba, por ejemplo, el contacto que María Alejandra Benavidez le envió a las leyes de Pimilla, fue el de Javi Bejarano. Este es el esposo de Vanessa Cotorra, secretaria general de la gobernación de Eran Sudeta, de la U, Perú, por quien Guadid Manzur hizo campaña para las elecciones en octubre. El señor Bejarano y la señora Jode borraron presurosamente sus cuentas de Instagram, cuando se conoció el nombre del intermediario en el contrato. Pero lo más grave es que ese proyecto que tenía el objeto de limpiar un simple canal del municipio que desemboca en la Ciénaga Grande de Lórica, estaba presupuestado inicialmente por 25 mil millones de pesos. Y en diciembre, la UNGRE consideró apanosamente que ahora debían pagarse 50 mil millones. Justo cuando el ministro de Hacienda necesitaba aprobar urgentemente los créditos de la nación en la Comisión Interparlamentaria. Jaime Pérez, periodista de RCN en Montería, averigüó y concluyó que con los 50 mil millones que pretendía desembolsar la UNGRE, por orden del Minas Hacienda se podría hacer un proyecto para limpiar toda la ribera de Río Sinú en Córdoba. Una barbaridad. Las palabras de Jaime Ramírez fueron. Es urgente porque se trata de los créditos de la nación. Y es ley de que Inilla le dijo, de manera reiterada, a la asesora de Bonilla, que los proyectos estaban tan mal estructurados que no se había podido firmar. Ya sabemos por qué. Pretendían asignar 50 mil millones para limpiar el canal de un municipio de 15 mil habitantes. Señor ministro, aunque toda la vida nos haya dicho que la política sea así, lo que usted hizo y su asesora se pueden enmarcar en el camino pavimentado para la corrupción. Yo no creo que usted sea un hombre corrupto. Creo en su honestidad, pero el fin no justifica los medios. No se puede continuar en un cargo tan importante con semejante error.